Los cuentos de Peppa la Cerdita. ¡Saltemos juntos! Hoy, Peppa está jugando con sus bloques. Cuidado, George. Esta es una ciudad pequeña y tú eres un dinosaurio gigante. Eso me da una idea. ¿Quieres jugar a los gigantes, George? George está muy emocionado por jugar con Peppa. ¡Hola, oficial panda! ¡Qué día tan agradable y tranquilo en la ciudad de Juguetes! ¡No hay ninguna vista de... ¡Hola! ¡Soy la giganta Peppa! ¡Un gigante! ¡Dos gigantes! Peppa y George fingen ser gigantes en una ciudad hecha de bloques de juguetes. ¡Hola, pájaros! ¡Hola, nubes! ¡Hola a todos! ¡Ve! ¡Si atascó la pelota en ese altísimo árbol! ¡Podemos ayudarte! ¡Somos gigantes muy altos! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ey! ¡Uy! ¡Ups! ¡Cuidado, George! ¡Aquí tienes, Susi! ¡Bien! A la giganta Peppa y el gigante George les encanta ayudar a sus amigos de la ciudad. Ayudan a los pasajeros a subir al bus. ¡Aquí tienes, Susi! ¡Y a los barcos a ir muy, muy rápido! ¡Es el puente que cayó antes! ¡No importa! ¡Podemos repararlo! Peppa y George son expertos de los bloques. Reparan el puente en muy poco tiempo. ¡Gracias, giganta Peppa y gigante George! ¡Alto! ¡Digo, adelante! ¡Ambre! ¡También tengo hambre! La comida en esta ciudad es muy pequeña para los gigantes Peppa y George. ¡Hora de cenar! ¡Bien! Parece que comerán comida de verdad. ¡Cuidado, George! ¡Hoy, Peppa y George van a una feria de atracciones! ¡Hala, Peppa! ¿Ya visitaste la casa divertida? ¿Qué es esa casa? Es una casa de feria que tiene muchos cuartos divertidos diferentes. ¿Puedo ir con George a la casa divertida? ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola, señorita Liebre! ¡Dos para la casa! Para entrar, Mamá Cerdita debe comprar fichas con la señorita Liebre. Pero cuestan más monedas de las que Mamá Cerdita pensó. ¡Oh! ¡Gracias, Mamá Cerdita! ¡Vengan por aquí! ¡Bien! Este es el puente tambaleante. Pasen para ver el resto de la casa. Peppa se mueve muy despacio y con cuidado por el puente. Pero a George le gusta ir muy rápido. ¿Cómo lo haces tú? ¡Es mejor, George! ¡Wiii! ¡Felicitaciones! Ahora deben seguir las flechas. Por aquí, George. Estos espejos me marean. Los espejos de la casa hacen que Peppa y George se vean muy graciosos. Este espejo me hace ver alta. Y tú tienes una cabeza gigante, George. ¡Ese te hace ver redondo! ¡Este espejo me hace ver como la señorita Liebre! ¡Eso es porque soy la señorita Liebre! ¡Síganme por el túnel retorcido! El túnel de la casa gira y gira sin parar. Y tiene mucho viento. ¡Miren! Después del túnel, bajaremos por el tobogán. ¡Tobogán! ¡Te ayudo, George! Me pregunto por qué tardan tanto. Espero que no estén perdidos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo les fue? ¡Verdida es muy divertida! ¡Qué bien! A todos les encanta la casa divertida porque en verdad es muy divertida. Hoy, Peppa y su familia van al supermercado. Afuera hay una máquina de juguetes. ¡Bien! Mandy Ratona tiene un juguete. ¡Mira, mami! ¡Un chocho! ¡Muy bien, Mandy! Peppa, George, ¿quieren ir a la máquina de juguetes? ¡Sí, claro! ¿Cómo funciona, señorita Liebre? Debes comprar una ficha e insertarla. Una bola caerá hasta llegar al fondo de la máquina, la cual le dará una sorpresa especial. ¡Dinosaurio! George quiere un juguete de dinosaurio. ¡Qué bien! Todos podrán intentarlo. Aquí tienes. La ficha de George hace que la máquina se remunerde y reproduzca en esto. Una bola cae hasta el fondo. ¡Wow! ¡Dinosaurio! A George le tocó un destornillador. ¡Un destornillador! ¡Muy útil! ¡Dinosaurio! No pasa nada, George. También conseguiremos el dinosaurio. Ahora la ficha de Peppa hace que la máquina se encienda. Una bola diferente cae hasta el fondo. A Peppa no le tocó el dinosaurio, pero obtuvo unos stickers muy lindos. ¡Dinosaurio! ¡Qué buenos juguetes! ¡Pero miren, el helado está derritiéndose! ¡Estuvo cerca! ¡Pienso que el dinosaurio saldrá la próxima vez! ¿Podemos intentar otra vez, mami? ¡Sí! ¡De acuerdo! ¡Una vez más! ¡Bien! Peppa y George salen la palanca de la máquina. Pero ninguna bola cae hacia el fondo. ¡Oh, cielos! Quería ver qué juguete te iba a tocar. No es nada, mamá cerdita. Lo solucionaré. Solo necesito mi destornillador. ¿No? ¿No? ¡Destornillador! ¡Oh, gracias, George! ¡Ah! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ups! ¡Bien! La señorita liebre arregló la máquina. ¡Sí! Ahora cayeron todas las bolas. Debo volver a ponerlas. Pero te has ganado una por ayudarme a reparar la máquina. ¡Dinosaurio! ¡Gracias, señorita liebre! Esto es para ti. A todos los que le pueden pasar la máquina de cojar. Le encantan estos. ¡Wii! Hoy, Peppa y sus amigos tendrán un día especial en Parque Aventura. ¡Vamos, Edmond! ¡Tú puedes! ¡Es muy divertido! ¡Wow! ¡Bien hecho, Edmond! ¡Sí! Este cuarto tiene una barra de equilibrio. Deben caminar por ahí sin caer en la piscina de bolas. Si siguen trabajando en equipo, llegarán al final sin caer en la piscina de bolas. ¿Por qué no nos vemos juntos, Edmond? ¡Como un equipo! Ahora, George, Peppa y Edmond Elefante deben cruzar por la barra de equilibrio. Pero a Edmond le parece muy difícil. ¡Intenta cruzar de costado, Edmond! ¡Podemos hacerlo juntos! ¡Bien! Todos lograron cruzar la barra. Ahora deben columpiarse por este cuarto. Esto se ve difícil. Es como columpiarse en el parque, Emily. ¡Mírame! ¡Wiii! ¡Peppa se columpia muy bien! ¡Bien! ¡Sujétate fuerte, George! ¡Wiii! Es tu turno, Edmond. Pero a Edmond le da miedo columpiarse. ¿Por qué no lo hacemos juntos, Edmond? ¡Como un equipo! ¡Buena idea! ¡Ja! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo logramos! ¡Gracias, Emily! ¡Todos lograron pasar por el gran columpio! ¡Bien! ¡Bien trabajo, niños! ¿Les queda un solo cuarto? Este es el último cuarto. Pero no hay manera de cruzar la piscina de bolas. No podemos saltar tan lejos. Y no hay columpios. ¡Ja, ja, ja! Este cuarto tiene un acertijo. Nadie sabe cómo resolverlo y cruzar. ¡Oh! ¡Ya sé! Edmond Elefante es muy bueno con los acertijos. ¡Soy un sabelotodo! ¡Vos todos lograron atravesar Parque Aventura! ¡Qué astuto, Edmond! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Edmond? ¡Sí! Edmond Elefante no puede esperar a repetir todo otra vez. ¡Bienvenidos a la heladería! Hoy hace mucho calor, por lo que Peppa y George juegan a la heladería. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué quieres, señora mamá cerdita? Quiero un banana split, por favor. ¡Bien! ¡Oh! ¿Qué es banana split, abuela? ¡Ja, ja, ja! Es un tipo de postre. Primero, debes partir la banana a la mitad. ¡Banana! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora le añadimos helado, cerezas y crema batida. A George le gusta añadir el helado. ¡Cuidado! ¡No pisen la banana! ¡Ja, ja, ja, ja! A Peppa le encanta añadir la crema batida. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oops! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡No olvides la cereza de arriba! ¡Aquí tienes tu banana split, señora mamá cerdita! ¡Se ve delicioso! ¡Amm! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Por favor, yo quiero un glorioso copón de domingo. ¿Un glorioso? ¿Qué es eso, señora? ¡Ja, ja, ja! Es un tipo de postre helado. ¿Y se come solamente los domingos? ¡Ja, ja! No solamente los domingos. Puedes comerlo cuando quieras. ¡Te enseñaré! Necesitamos helado, fruta, merengue y crema. Peppa y George añaden los ingredientes en una copa. Ahora pueden decorarlo por arriba. Lo decoraron con galletas, granas de colores y salsa. ¡Aquí tienes, señora! ¡Se ve! ¡Maravilloso! Ahora que todos tienen su pedido, ¿qué tipo de helado quisieran comer? ¡Hm! ¡Uno arcoiris! ¡Arcoiris! ¡Arcoiris! Peppa y George usan muchos helados de colores. Rosa con frutilla, marrón con chocolate, amarillo con banana. ¡Nana! Añaden los aderezos. Ahora mezclarlo todo junto. ¡Ja, ja, ja! Peppa y George mezclaron todos los colores. Hicimos un charco de lodo, no un helado arcoiris. Me temo que ya no nos queda mucho helado. Todo lo que queda es... ¡Vainilla! ¡Mi favorito! A Peppa y a George les gusta hacer helados especiales, pero más les gustan el helado de vainilla. ¡Guau! Hoy, Peppa y su familia van a una sala de juegos. ¡Guau! ¡Guau! ¡Bien! ¡Bien hecho! ¡Obtuviste un gran puntaje! Eso es, porque Peppa y yo somos expertos en estos juegos. ¡Mira todos estos tickets, Peppa! Si juntas muchos tickets, podrás cambiarlos por un gran premio. ¡Guau! ¿Un premio? ¡Squick! ¡Mira todos estos tickets! ¡Squick! ¿Podemos ir a ese juego? ¡Claro, Peppa! Mamá ayuda a Peppa a jugar a golpear las zanahorias. Debe golpearlas cada vez que se asuman. ¡Pum! ¡Pum! ¿Quieren probar? ¡Sí, claro! ¡Pum! 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 ¡Más tickets! ¡Eso quiere decir que puedo ganar un gran premio, papi! ¿Papi? Papá Cerdito está en un juego de baile. A papá Cerdito le encanta bailar. Soy bastante experto en el baile. Oh, es tu turno, Peppa. ¡Sí! ¡Fío! ¡Qué divertido! ¿Hay algún juego que podamos hacer todos juntos? ¡Tengo el juego perfecto! Peppa y su familia van al juego de los globos. El primero que llene el globo de agua, gana. ¡Oh, bien! ¿Obtuvimos el punto más alto? ¡Sí! Tu puntaje fue tan alto que ganaron el puntaje mayor. Ahora puedes cambiar tus tickets por el gran premio. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Hola, Peppa! Aquí están los tickets. ¿Puedes darme el premio? ¡Claro! Con todos estos tickets, te llevas un maravilloso, extraordinario y único lápiz. ¡Bien! ¡Un lápiz! A Peppa le encanta ganar muchos tickets con su familia en la sala de juegos. Y a Peppa le fascina su nuevo lápiz. ¡Papá! ¡Fui! Hoy, Peppa y la guardería visitan una fábrica de jugos y aprenden a fabricarlo. ¡Esta es la exprimidora! ¡Exprime todo el jugo de las naranjas! ¿Puede exprimir las naranjas, señorita Liebre? ¡Claro! ¡Todos pueden probar! ¡Bien! ¡Bien! Todos se divierten mucho exprimiendo las naranjas. Pero es un trabajo muy duro. ¡Me duelen las manos! ¡Suficiente! Ahora veremos... ¡La pisadora de jugo! ¡El pisador tiene botas gigantes para sacar el jugo de las fresas! ¡Oh! ¿Puedo probar pisarla, señorita Liebre? ¡Sí! ¡Todos pueden probar! ¡Bien! ¡Pónganse estas botas y pisoteen! ¡Se parece saltar en charcos de lotos! ¡Muy bien, niños! Ahora síganme. Aquí es donde el jugo se embotella. Debemos combinar el sabor con la imagen en la botella. ¿Qué sabor es este? ¡Squick! ¡Es roja! ¡Es fresa! ¡Muy bien, Mandy! Presiona el botón rojo para llenarla. ¿Qué hay de esta? ¡Es verde! ¡Así que... ¡Manzana! ¡Muy bien, Susy! ¿Y esta? ¡Esta tiene muchos colores! ¡Muy bien, Peppa! ¡Has creado un nuevo sabor de jugo! ¡Es arcoiris! ¡A todos les parece que el jugo arcoiris es muy delicioso! ¡Esta es la sala de prueba! ¡Aquí se aseguran de que el jugo sepa súper mega delicioso! ¡Oh! ¡Para que sea divertido, vamos a adivinar de qué sabor es el jugo! ¡A Peppa y a sus amigos les encanta probar juntos! ¡Yam! ¡Este jugo es de naranja! ¡Esto es jugo de manzana! ¡Esto sabe a todos los jugos en uno! ¡Ese es el súper especial jugo arcoiris! ¡Niom, niom, niom! ¡A Peppa le encanta aprender sobre jugos! ¡Y más le gusta su delicioso jugo arcoiris! ¡Rica comidita! ¡Rica! ¡Rica comidita! Hoy en el crucero, Peppa y su familia están en un restaurante muy especial. ¡Es un tipo de restaurante especial llamado buffet! ¡Tomen un plato y elijan los alimentos que desean comer! ¡Disfruten! ¡Qué delicia! El restaurante buffet tiene muchas comidas diferentes para elegir. ¿Qué quieres comer, Peppa? ¡Los espaguetis son mis favoritos! ¡Claro que sí! Pero no se llenen el plato. Podemos volver a agarrar más. ¡Oh! ¡Qué buena idea! ¿Qué te gustaría comer, George? ¡Jugo! ¿Tienes sed? Creo que podemos preparar jugo de naranja. Veamos aquí. La máquina de jugos es muy ruidosa y no preparó mucho jugo de naranja. ¡Haremos un poco más! ¡Delicioso! ¡No puedo esperar! ¡Listo! ¡Tienes mucha hambre, Peppa! ¿Puedo un poco más, por favor? ¡Claro! ¡Vamos! ¡Bien! Abuelo Cerdito sigue intentando preparar más jugo para George. ¡Ay, cielos! ¿Puede darnos más naranjas, señorita liebre? ¡Enseguida! Peppa encontró una máquina especial de panqueques. ¡Un panqueque, por favor, señor robot! ¡Siempre puedo volver y pedir más! ¡Espléndido! Abuela Cerdito está muy emocionada por comer espagueti. ¡Listo! ¡Gracias, señor robot! Pero ahora Peppa también tiene sed. ¿Puedo tomar jugo también, Abuela Cerdito? ¡Claro! Abuelo Cerdito puede prepararte un poco. Me pregunto por qué tarda tanto. ¡Oh! Abuelo Cerdito por fin preparó un vaso de jugo de naranja. De hecho, Abuelo Cerdito hizo muchos vasos de jugo de naranja. La máquina por fin dejó de preparar jugos. ¡Ay, Abuelo! No debiste preparar tanto jugo. ¡Siempre puedes volver a servirte más! A Peppa le encanta el restaurante Buffet. Y a George le encanta el jugo de naranja. ¡Una superchuza para un superjugador de bolos! Hoy, Sucio Oveja hará una fiesta de bolos. ¡Yo también quiero hacer una chuza! ¡Sé cómo hacerlo! ¡He ido a los bolos muchas veces! ¡Muéstrales a todos cómo se hace Peppa! ¡Bien! ¡Debemos sacarnos una foto para el marcador! ¡Párense frente a la cámara y digan ¡Whisky! ¡Whisky! ¡Perfecto! ¡Este será su carril! ¡Ahora escojan su bolo! ¡Luego lo lanzan en línea recta! ¡Así! ¡Sí! ¡Bien! ¡Lo voy a intentar! ¡Me gusta... ¡Esta! ¡La bola rosa es muy pesada! ¡Mejor prueba esta! ¡Es más liviana! ¡Caramba! ¡Alguien perdió un bolo! ¡No! 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 ¡Lo intentaré! La bola de Pedro Pony se fue a la canaleta, al costado del carril. ¡Ups! ¡Mi turno! ¡No! 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 Susy Oveja, Pedro Pony y José Jirafa aún no dominan los bolos. ¡No se preocupen! ¡Debemos encontrar una mejor manera de jugar! ¿Por qué no prueban con las barras esta vez? ¡Es otra manera divertida de jugar! ¡Ja! ¡Ja! ¡Bien! ¡Es tu turno, Pedro! ¡Bien! ¡Pero no quiero que mi bola rebote! ¡No hay problema! ¡Puedes ayudarte con la rampa para que vaya en línea recta! ¡Oh! ¡Qué divertido! Peppa y sus amigos se están divirtiendo en los bolos, cada uno a su manera. Pero Suzy Oveja aún quiere hacer una súper chusa. ¡Muy bien! Este es su último chance. ¡Buena suerte! ¡Miren esto! Suzy Oveja lanza la bola dada vuelta. ¡Una súper chusa de una súper jugadora! Suzy Oveja marcó una súper chusa. A Suzy Oveja le encantan los bolos. A todos les encanta. Hoy, Peppa y George ayudan a Papá Cerdito a ordenar algunas bolsas viejas. ¿Qué es esto, papi? ¡Oh! Esta es mi vieja y confiable cámara, Peppa. Peppa, aprietas para sacar una foto. ¡Whisky! E imprime la foto en papel. ¡Miren! ¡Puedo verme! ¡Ahora es mi turno, por favor! ¡Digan, Whisky! ¡Whisky! Ahora Peppa saca fotos con la cámara. ¡Esta cámara es muy divertida! ¡Cámara! Diviértanse, pero no queda mucho papel, así que no lo desperdicien. A George le encanta sacar fotos. ¡Oh, cielos! La cámara se quedó sin papel. ¡Oh! Pero a mí me encanta sacar fotos. ¿Por qué no usas la cámara de mi teléfono? Si quieres, puedes agregarle filtros. La cámara del celular de Papá Cerdito le puso a George un bigote falso. ¡Vamos, George! ¡Saquemos más fotos! Peppa y George se divierten mucho sacando fotos. La cámara le puso a Mamá Cerdita un filtro lleno de flores. ¡Di, Whisky! Abuelo Cerdito tiene un hermoso sombrero. Peppa, George y Papá Cerdito van al parque a sacar más fotos. ¡Hola, señor y señora pájaro! ¡Hola, pájaro! ¡Oh! ¡Diga Whisky, señor Toribio! ¡Whisky! ¡Qué foto tan graciosa! Papá Cerdito quiere tomarse una foto con Peppa y George en el estanque. ¡Todos digan Whisky! ¡Uno, dos, tres! ¡Huí! ¡Oh! Peppa y George pegan las fotos que tomaron en el día en un cuaderno. ¡Mira esta, George! Algunas de las fotos no salieron bien. Las fotos no deben ser perfectas. Simplemente deben recordarte el hermoso día que viviste. ¡A todos les encanta tomar fotos y todos han pasado un día hermoso! ¡Hola a todos! Hoy, Peppa y su familia van al concierto de la banda de la señora Gacela, las Gacelas del Rock. ¡No puedo ver nada! ¿Y qué tal ahora? ¡Bien! ¡Gracias! ¡Cielos! José Jirafa también subió a los hombros de su papá y está bloqueando la vista de todos. ¡Hola, Peppa! ¡Hola, George! José y su papá se movieron hacia un costado. Así todos pueden ver. ¡En uno, en dos, en uno, dos, tres, cuatro! ¡Todos están pasando lo fenomenal! Peppa y Papá Cerdito disfrutan muchísimo la música. ¿Estás divirtiéndote, Peppa? ¡Sí! ¿Tú te estás divirtiendo, George? ¡George! Peppa y Papá Cerdito llegaron, por error, al centro de la multitud. ¡Volveremos a encontrarte pronto, Mamá Cerdito! ¿Qué? ¡Dije que volveremos a buscarte pronto! ¡Pero no quiero ir a esperarte! ¡Divierteste, George! ¡Wiii! ¡Todos están bailando! ¡Me gusta estar en una gran pista de baile! ¡Hasta tiene pelotas de playa inflables! ¡Muy bien, Peppa! ¡Wiii! ¡Bien! ¡Muchas gracias! ¡Ups! ¡Lo siento, señor Toribio! ¡Perdón, señora Gacela! ¡No se preocupen! ¡Sucede todo el tiempo! ¡No pasa nada! ¡Me encanta la música pop! ¡Eso me recuerda a mi próxima canción! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Pop, pop, burbujas que hacen, 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 burbujas que ¡Pop! ¡Pop! ¡Burbujas que hacen! ¡Burbujas que hacen! ¡Pop! ¡Todo el día! ¡Pop! ¡Burbujas que hacen! ¡Burbujas que hacen! ¡Pop! ¡Todo el día! ¡Pop! ¡Bien! A todos les encanta el concierto de la señora Gacela. A todos les gusta la canción de las burbujas que hacen pop. ¡Cuidado! Hoy, Peppa y sus amigos visitan el parque de agua. ¡Hola a todos! ¡Hola, señorita Liebre! Antes de ir a nadar, quiero enseñarles las reglas importantes. La señorita Liebre les enseña cómo nadar seguros en la piscina. La primera regla es no salpicar. ¡No salpicar, señor Toribio! ¡Uy! ¡Lo siento, Peppa! ¡Perdón, señorita Liebre! Está bien, señor Toribio. La segunda regla es no correr. ¡Ay, señor Toribio! ¡No correr! ¡Lo siento! El señor Toribio no conoce ninguna regla. La última regla es todos deben pasar un día espléndido. ¡Oh! ¡Uy! ¿Qué tenga un día espléndido, señor Toribio? ¡Oh, oh, oh! ¡Así es, Peppa! ¡Disfruten la piscina, chicos! ¿Qué podemos hacer primero? Podemos ir a los toboganes. ¡Sí! Todos están muy emocionados por ir a los toboganes. ¡Hola de nuevo! ¿Quién quiere deslizarse primero? ¡Yo! ¡Es su día de suerte! ¡Hay un tobogán para cada uno! ¡Hagamos una competencia! ¡Buena idea! ¡Traje mi bandera! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Ya! ¡Danny Perro está en la cabecera! ¡Y lo sigue Peppa! ¡Después José Girafa y Sucio Oveja va a lo último! ¡Están muy cerca! ¡La carrera de toboganes es genial! ¡Hola, abuela! ¡Hola, señor Toribio! ¡Están cerca de la línea de llegada! ¡Cabeza a cabeza! ¿Quién llegará primero? ¡Es... ¡un empate! ¡Todos ganan! A Peppa y sus amigos les encantan los toboganes, pero se olvidaron la primera regla del parque. ¡No salpicar! ¡Bastante bien, ¿no, Peppa? Papi, estamos eligiendo zapatos para George, no para mí. ¡Oh, sí! Hoy, George se comprará zapatos nuevos. ¡Hola, señorita Liebre! ¡Queremos zapatos nuevos para George! Los zapatos de George están viejos. ¡Es su día de suerte! La tienda tiene muchos modelos diferentes. ¡Encontraremos el par perfecto para George! ¡Bien! Primero, tenemos que medir su talle. Pon tu pie en la medidora, por favor. La señorita Liebre mide el pie de George para encontrar los zapatos del talle correcto. ¡Tus pies son muy pequeños! ¡Eso es porque George es un bebé! ¡Oh, no! George no es un bebé. ¡Síganme! ¡Tenemos los zapatos muy pequeños en esta zona! ¿Qué zapatos te gustan, George? ¡Zapato! Esos son zapatos de bolos. A George le encantan los bolos. Y los zapatos también. ¿Estás seguro de que quieres esos, George? ¡Zapato! ¡Zapato! ¡Esos son zapatos de claqué! ¡Son muy ruidosos! ¿Qué dices? A George le encanta hacer mucho ruido. ¡Tal vez es demasiado! ¡Zapato! ¡Esos zapatos son de payasos! A George le encantan esos zapatos. ¡Son muy grandes! ¡Y George es muy pequeño! ¡Zapato! ¡Zapato! George se prueba muchos pares. Algunos altos. Otros pequeños. Y otros muy divertidos. Pero ninguno es perfecto. ¡Zapato! ¡Dinosaurio! ¡Esas son pantuflas, George! ¡No son zapatos! ¡Zapato! ¡Estos son como tus antiguos zapatos! ¡Zapato! George quiere un nuevo par de zapatos igual al que tenía. ¡Santos cielos! ¡Nos llevamos esos, señorita Liebre! ¡Señorita Liebre! ¡Estoy aquí! ¡Zapato! ¡A George le encanta su par nuevo y la tienda de zapatos! ¡A todos les encanta ir a la tienda de zapatos! Es hora de dormir. Pero George no puede. Y por lo tanto, Peppa y Papá Cerdito tampoco. ¿Y ahora qué? Ya leímos todos los cuentos de Buenas Noches. Hay un libro que no leímos. Lo guardamos en caso de emergencia. La muy larga y muy aburrida historia para ayudar a los cerditos a dormirse. Así es. La muy larga y muy aburrida historia para ayudar a los cerditos a dormirse. Había una vez un héroe que se llamaba... ¡Súper Peppa! Sí, Súper Peppa. ¡Wiii! Ella ayudaba todos los días a sus vecinos a dormirse. ¡Oh, oh! Un buen día, se enteró que había un gigante saltarín que no paraba de sacudir la ciudad. El gigante no paraba de saltar. ¡Te ayudaré! Súper Peppa encontró al gigante saltarín. ¡Dinosaurio! ¡Oh, claro, George! El dinosaurio saltarín. Súper Peppa hizo todo lo que pudo para hacer que el dinosaurio parara de saltar. ¿Se lo pidió amablemente? ¿Eh? Sí. ¡Oh! ¡Discúlpeme! ¡Señor dinosaurio aquí! ¡Disculpe! También intentó con música para dormir. Es para que se duerma. ¡Uf! ¡Qué relajante! Pero la música despertó al dinosaurio aún más. ¡Oh! Súper Peppa intentó dormir al dinosaurio con el tibio baño. ¡Oh! ¡Oh! ¡Guau! Intentó con un cómodo pijama. ¡Oh! ¡Oh! También intentó contar estrellas. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Ya probamos todo eso! ¡No hay nada más que intentar! El cuento de buenas noches hizo que George se quedara dormido. ¡Bien! Gracias por tu ayuda, Peppa. Dulces sueños. Gracias, papi. Pero... ahora no tengo sueño. ¿Puedes continuar con el cuento? ¡George! Esta noche, George hará una fiesta de pijamas con Edmund Elefante y Richard Liebre. ¡Muy bien, chicos! ¡Es hora de dormir! ¡No te preocupes, mami! ¡Yo me encargo de que se vayan a dormir! ¡Gracias, Peppa! ¡Entonces! ¡A sus bolsas de dormir! ¡Rápido! ¡A Peppa le gusta estar a cargo. ¡Muy bien, Peppa! ¡Buenas noches a todos! ¡Que descanso! ¡Solo bromeaba! ¡Oh! ¡No pueden irse a dormir aún! ¡Hay muchas cosas divertidas que debemos hacer antes! ¡Oh! Para George, es su primera fiesta de pijamas y está muy emocionado. Primero, tendremos un banquete. ¡Oh! ¡Oh! ¡Se convirtieron en fantasmas! ¡Oh! ¡Oh! Yo hacía un cuento tenebroso sobre fantasmas. ¡Oh! George, Richard y Edmund aman los cuentos. Esta es una historia sobre un charco de lodo que no tenía lodo. Apariciones paranormales o fantasmas, como se los llama, no existen. Es científicamente imposible. Edmund es muy inteligente. No cree en fantasmas. ¿Les cuento una historia? Um... Bien. Había una vez un cerdo gigante. Y un conejo muy pequeño. Ambos se perseguían entre sí. El fin. ¡Oh! ¡Qué buena historia! ¡Oh! ¡Yo sé otra! ¿Esto se trata? George, Edmund y Richard se convirtieron en fantasmas otra vez. ¡Oh! ¿Saben qué haremos ahora? ¡Sí! Nos quedaremos despiertos más tiempo hasta las... ¡Ah! ¡Las cien horas! ¿Listos? ¡Oh! Creo que George no sabe nada sobre fiestas de pijamas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo va todo, Peppa? ¡Están profundamente dormidos, mami! ¡Muy bien! ¡Te has ganado un banquete de medianoche! ¡Bien! A George y a sus amigos les encantan los juegos de pijamas, pero más les gusta dormir. Hoy, Peppa y su familia explora un espectáculo aéreo. La señorita Liebre vuela en un globo aerostático. ¡El cielo está lleno de globos! ¡Wow! ¡Hay muchísimos! ¡Una nube! ¡Un brócoli! ¡Un payaso! ¡Un dinosaurio! ¡Sí! ¡Muy bien, George! ¿Qué es eso? ¡Eso es un biplano, Peppa! ¿Qué está haciendo? ¡Algunos aviones pueden escribir en el cielo! El biplano dibujó una imagen de Peppa en el cielo. ¡Soy yo! ¡Hola a todos! ¡Hola! ¿Qué te gusta hacer? ¡Gracias por el dibujo del cielo! ¡No es nada! ¡Debo irme! ¿Qué es esto? ¿Otro globo aerostático? Un dirigible. Flota como un globo, pero tiene propulsores que ayudan a volar como un avión. A Peppa y a George les encanta el dirigible. ¿Quieren dar una vuelta? ¡Sí! ¡Sí! El dirigible despega hacia el cielo. ¡Estamos muy alto! ¡Anuncio del capitán! ¡En el cielo verán un pájaro! ¡Hola, pájaros! ¿Una nube? ¡Hola, nubes! ¡Oh, doctora Hamster! ¡Hola otra vez! ¡Hay muchos botones! ¡Sí! ¡Volar un dirigible así lleva mucho trabajo! Así que... ¡Por favor, no toquen ningún botón! El volante ayuda a mover el dirigible en diferentes direcciones. De arriba a abajo y de lado a lado. Y la radio nos permite hacer anuncios a todo el espectáculo aéreo. ¡Oh! ¿Puedo hacer un anuncio? ¡Tengo algo muy importante que decir! ¡Claro! ¡Hola! ¡Soy Peppa la Cerdita! ¡Estoy en un dirigible! ¡Que es un globo avión! ¡Pasen un lindo momento en el espectáculo! ¡Oh, cielos! ¡Olvidamos algo muy importante! ¡Unos gorros de piloto para Peppa y para George! ¡Soy Peppa la piloto! ¡Piloto! A Peppa le encantó el espectáculo. A todos les gustó el espectáculo. ¡Ey! Así es como se juega al tejo. Mi disco llega al final, así que me llevo un punto. ¡Bien! Hoy, en el crucero, Peppa y su familia aprenderán a jugar al tejo. Ahora, Abuelo Cerdito puede correr mi disco o meter el suyo en el triángulo y ganar puntos. ¡Vamos a intentarlo! Abuelo Cerdito corrió el disco de Abuela Cerdito a la arena de George. ¡Son dos puntos para mí! ¡Sí! ¿Puedo intentarlo? Sí. Usa este palo y empuja el disco hacia el triángulo. ¡Oh! El disco no se movió mucho. ¿Por qué no pruebas y corres un poco antes de tirar? ¡Buena idea! Peppa toma carrera con fuerza. ¡Pero la arena está muy desvaladiza! ¡No sumé ningún punto! No pasa nada. Se trata de divertirse, no de sumar puntos. Además, nadie es experto la primera vez. ¡Muy bien, George! ¡Muy bien, George! ¡Debe seguir intentando! Peppa prueba distintas maneras de deslizar el disco. ¡Ahhh! ¡Oh, no! ¡Mi helado! Jeje. ¡Eja! Nada parece funcionar. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Jeje! ¡Oh, oh! ¡Ah! 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 Al menos no le diste a mi cono de helado esta vez ¡Oh, cielos! Es mi turno, Peppa Aquí tienes, abuela El disco de la abuela empujó el disco de Peppa dentro del triángulo ¡Me llevo tres puntos! ¡Bien! Peppa está emocionada por seguir practicando Pero ya no hay más discos para lanzar George los usó para terminar su castillo de arena A todos les encanta jugar al tejo Pero a George hacer castillos de arena le gusta mucho más Peppa y su familia vuelan en un avión ¡Sí! ¡Me encanta volar en avión! Pero no todos disfrutan de volar en avión ¡Oh! 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 ¡Hola, señora Gacela! A George y a mí nos encanta volar ¿A ti también? En verdad, es la primera vez que subo a un avión Estoy asustada ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya sé qué hacer! Señorita Liebre Puede hacer que el avión vuele muy, muy alto No veo por qué no ¡Oh! Es muy divertido cuando el avión vuela alto, señora Gacela ¡Miren! ¡Estamos cerca del espacio! ¡Oh! ¡Wiii! ¡Oh! ¡Es muy alto! ¡Muy alto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Podemos volar más bajo, señorita Liebre! ¡Claro! ¡Oh! ¡Wiii! ¡Oh! ¡Es muy bajo! ¡Oh! ¡Muy bajo! Hmm... ¡Demos una vuelta en el aire! ¡Oh! 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 ¡JaJaJa! Creo que eso tampoco funcionó, George ¡Mire, señora Gacela! ¡Esa nube tiene forma de pájaro! ¿La ve? Sí, la veo. Y esa parece una hermosa isla para relajarse. ¡Dinosaurio! ¡No me gusta! Cerraré mis ojos hasta que esto se acabe. ¡Santo cielo! ¿Hola? ¿Quieren un cuaderno de actividades? ¡Son divertidos! ¡Sí, por favor! ¿Le gustaría pintar con nosotros, señora Gacela? Oh, sí. Supongo que eso me distraerá. Peppa, George y la señora Gacela continuaron pintando durante el resto del vuelo. ¡Mira esto! ¡Las líneas! ¡Los detalles! ¡Increíble! ¡Está excelente! ¡Bien! ¡Llegamos! ¿Ya? Me estaba divirtiendo. Y ya no tenía nada de miedo. ¡Se lo dije! ¡Volar es muy divertido! ¡Gracias por ayudarme, Peppa y George! ¡No puedo esperar a volar a casa! Hoy es día de panqueques en la guardería. ¡Es un helado! ¿Podemos hacer figuras de panqueques? ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Para eso necesitaremos más mezcla! ¡Sí! Peppa agrega harina en el bol. Candy Cat agrega los huevos. ¡Guau! Danny Perro añade la leche. Y Sucio Oveja se encarga de batir. Madame Gazelle añade colorante a la mezcla para que las figuras queden súper coloridas. Ahora podemos dibujar las figuras que quieran en esta placa fría. Antes de cocinar los panqueques. ¿Puedes añadir más rosa aquí, Susy? Y por aquí también. ¡Guau! ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué está dibujando, señora? Ya verán. Ahora esta placa se pondrá muy caliente. Así que den un paso hacia atrás, niños. ¡Oh! ¡Peppa! El panqueque se parece a Peppa. Soy Peppa panqueque. Y soy muy rica. ¿Podemos hacer un arco iris? Sí, claro. Peppa y sus amigos añaden los colores del arco iris. Rojo. Naranja. Amarillo. Verde. Azul. Arruiné el panqueque arco iris. No, para nada. El azul creó un hermoso cielo celeste. ¡Es hermoso! Hagamos el panqueque más grande del mundo. ¡Sí! El polvo para hornear hará que sea súper esponjoso solo un poco. Madame Gazelle agregó mucho más que un poco. El panqueque crece más y más. No sé si podremos comerlo, niños. Pero puede ser un súper trampolín. A Peppa le encanta el día de panqueques. A todos les gusta este día. Hoy, Peppa irá con la guardería al lago. ¡Van a remar en bote! ¡Uh! ¡Lo siento, chicos! ¡Hola, señorita liebre! ¡Hola! ¿Están listos para remar en bote? ¡Sí, claro! ¡Los botes están justo ahí! ¡Vamos! ¡Bien! Todos llevan chalecos salvavidas y cascos para estar seguros en el bote. ¡Ya están listos para irse! ¡Sí! Peppa, Susy y Pedro irán al bote rojo conmigo y con Abuelo Conejo. ¡Bien! ¡Bien! Y Mandy, Emily y Dani irán al bote azul conmigo y Capitán Perro. ¡Bien! Para remar el bote, deben colocar este palo especial llamado Remo en el agua y jalarlo así. ¡Re-men! ¡Bien! ¡Ahora inténtenlo! Todos están muy entusiasmados por remar en el bote. Pero no al mismo tiempo. ¿Por qué el bote no se mueve, Capitán Aliebre? Deben remar juntos al mismo tiempo. ¡Ah, sí! Cuando diga re, deben empujar. Y cuando diga men, deben tirar. Probemos todos juntos. ¡Re-men! ¡Muy bien! ¡Bien! El bote se mueve sobre el agua. ¡Re-men! Todos trabajan juntos en equipo. ¡Re-men! 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 Todos están divirtiendo en los botes, pero ya casi es hora de volver a casa. Ahora hay que remar hacia la orilla, chicos. Sus padres vienen a recogerlos. ¿Podemos hacer una carrera? ¡Qué maravillosa idea, Mandy! ¿Están todos listos? ¡Listos! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Ya! Todos reman lo más rápido posible hacia la orilla. Peppa los alienta a que remen como equipo. ¡Re-men! ¡Re-men! ¡En pos! ¡Sí! ¡Amm! ¡Va! ¡Vos! ¡Ya casi llegan! ¡Están muy parejos! ¡Qué virtud de empujo! ¡Bien hecho, chicos! ¡Bien! A todos les encanta remar en botes. Y a todos les encanta hacerlo en equipo. ¡Bien! Peppa y su familia compraron mucha comida en el supermercado. Y ahora la barriga les ruge del hambre. ¿Qué cenaremos? Mi barriga está haciendo muchísimos ruidos. Esta noche cenaremos... ¡Tacos! ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué es un tacto? ¿Cómo se prepara? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es una comida típica de México. La mejor manera de prepararlo es... ¡Todos juntos! Peppa, George y mamá cerdita lavan los vegetales para los tacos. Debemos limpiar los vegetales muy bien. ¡Sal, pica, sal, pica y limpios estarán! ¡Sal, pica, sal, pica y limpios estarán! ¡Ahora Peppa y mamá cerdita también están limpios. Ahora que los vegetales están limpios, cortaremos las cebollas. ¡Aquí tienes, papi! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa, papi? ¿No te gustan las cebollas? Oh, no es nada, Peppa. ¡Ja, ja, ja, ja! El jugo de la cebolla a veces nos hace llorar un poco. ¡Ja, ja, ja, ja! Necesito algo para cubrirme los ojos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya sé! Peppa sabe cómo protegerse los ojos de las cebollas. ¡Son perfectas, Peppa! ¿Cebollas otra vez, papá cerdito? ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora prepararemos guacamole. ¡Bien! ¡Me encanta el guacamole! Tú puedes aplastar el aguacate, Peppa. A Peppa le gusta aplastar el aguacate. Es divertido y caótico. ¡Ja, ja, ja, ja! Tal vez puedes hacerlo más despacio, Peppa. ¡Perfecto! Ahora mezclamos otros ingredientes. Y añadimos jugo especial de lima. ¡Ja, ja, ja! Muy bien, George. Tú puedes añadir lo último. ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué bueno que tengo las gafas protectoras puestas! Ahora los ingredientes están listos. Es hora de armar los tacos. ¡Ja, ja, ja, ja! Esta es la mejor parte. Toma la tortilla así. ¡Ja, ja, ja, ja! Y ponle tus ingredientes favoritos. A Peppa le gustan los tacos con mucho guacamole. A George le gustan los tacos vacíos. A mamá y a papá cerdito les gustan sus tacos con todo. Parece que los tacos están sabrosos. Pero se les cayó el relleno. ¡Bien! Ahora podemos volver a armarlos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Hoy Peppa está emocionada por ir a la guardería. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Eso es porque hoy es... ¡Día de fotos! ¡Bien! ¡La señora Gacela preparó una sesión de fotos muy especial! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wuff! ¿Estás lista para la foto, Peppa? ¡Sí! No me embarré ni manché en toda la mañana. ¡Qué bien! ¡Yo traje mi uniforme de fútbol para la foto! ¡Oh! Peppa no sabía que podía vestirse en el día de fotos. ¡Hola, niños! Pueden vestirse para la foto, si quieren. ¡Bien! Pero recuerden, lo importante es que la foto represente algo especial de ti. ¡Oh! ¿Quieres ir primero, Dani? ¡Sí, por favor! Peppa cree que Dani salió muy bien en la foto. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Hmm. ¡Ja, ja, ja, ja! Suzy Oveja se vistió de enfermera para su foto. ¡Le encanta hacer de enfermera! ¡Ja, ja, ja, ja! A Mandy Ratona le encanta la música, por lo que reproduce una canción en su foto. ¡Qué buena música, Mandy! ¡Squip! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡George! ¿Quieres ser el siguiente? ¿Qué vas a usar para tu foto, George? ¡Dinosaurio! George decidió tomarse la foto con su juguete favorito. ¡Qué dinosaurio tan feroz eres, George! Peppa, es tu turno. No tengo nada que sea perfecto para usar, señora Gacela. ¡Ah! No tienes que tener algo especial, Peppa. Solo debes llevar algo que te haga muy feliz. ¡Oh! 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 Nada hace más feliz a Peppa... ¡Oh! ¡Oh! ...que saltar en charcos de lodo. ¡Oh! 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 Solo queda una foto. La foto grupal. ¿Pero quién tomará la foto, señora Gacela? La cámara tiene temporizador y sacará la foto automáticamente en 3, 2, 1... ¡Digan whisky! ¡Wisky! A Peppa y a sus amigos les encanta este día. Pero a la señora Gacela le gusta más que a todos. Hoy el crucero se detuvo en una isla y Peppa y George irán a surfear. ¡Oh! Pero no hay olas. ¿A dónde se fueron las olas? Parece que el agua está muy calmada como para surfear, Peppa. ¿Puedes ayudarme a mí y a George a juntar caracoles si quieres? ¡Brilla! ¡Wiii! ¡Hola a todos! Tengo un bote de pedal si quieres probar, Peppa. Peppa está entusiasmada por probar el bote de paddle. ¡Sí, claro! Y Abuela Cerdito puede ir conmigo en el jet sky. Pero la Abuela Cerdita no sabe si disfrutará de hacer jet ski. Peppa y la Abuela Cerdita se pusieron salvavidas y cascos para estar seguras. Ahora están listas para ir al agua. El bote de Peppa tiene pequeñas manijas para conducir. ¡Así es, Peppa! Pídate la manija para avanzar. ¡Puede ir más despacio! ¡Espérenme! ¿Has encontrado caracoles de colores, George? ¡Este es perfecto! ¡Yay! ¡Maravilloso! George encontró muchos caracoles en la playa. ¿Y si usamos los caracoles para hacer una figura? Peppa está divirtiéndose en el agua. ¡Mira, Abuela! ¡Estoy dando vueltas! Pero Abuela Cerdita está un poco mareada. ¡Es muy rápido, señorita tigre! George hizo un dinosaurio de caracoles. ¡Dinosaurio! ¡Qué bien! Solamente le falta un caracol especial para el ojo. ¡Brilla! ¡Bien hecho, George! La ola de la señorita Liebre se llevó los caracoles de George de nuevo al mar. ¡Hola, George! ¡Hola, Abuelo! ¡Cielos! ¡Pero mira! ¡Tu caracol brillante sigue aquí! ¡Brilla! ¡Vaya! ¡Me encanta tu figura de dinosaurio, George! Los caracoles de George dejaron la figura marcada en la arena. ¡Dinosaurio! A Peppa le encanta divertirse en la playa. A todos les gusta divertirse en la playa. Hoy, Mamá Cerdita se va a pasar un día de relax al spa. ¡Oh! ¡Lo siento, Mamá Cerdita! ¡Debí cerrar antes hoy! ¡Estoy resfriada! ¡Oh! Estaba muy emocionada por mi día de spa. ¿Por qué no hacemos el día de spa en casa? ¡Oh! ¡Es una gran idea, Peppa! Peppa siempre propone buenas ideas. ¡Hola, señora mami! ¡Bienvenida al spa! ¡Oh! Peppa convirtió el comedor en un spa muy especial. ¡Primero vamos! ¿Qué se suele hacer en un spa, mami? Se suele empezar con un vaso de agua con limón. ¡No hay problema! ¡Le traeré un poco de agua con limón, señora mami! ¡Aquí tienes! ¡Oh! 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 ¡Mmm! ¡Gracias, Peppa! ¡Es la limonada más sabrosa que he probado! ¿Qué sigue? ¡Ahora me daré un baño de pies! ¡Bien! ¿Qué es eso? ¡Es un baño solo para los pies! ¡Bien! ¡Hora de darse un pequeño baño para los pies! ¡Señora mami! ¡Vamos, papi! Peppa y papá cerdito preparan un baño de pies casero. ¡Esto nos tiene que servir! ¡Esto es muy relajante! Peppa lo convirtió en un baño de todo el cuerpo. ¡Aquí tiene los botes que ordenó señorita Peppa! ¡Debes tener burbujas y juguetes en el agua! ¡Maravilloso! ¡Se lo diré a la señorita Liebre! ¿Qué sigue, mami? ¡Bien! ¡Es hora de un masaje! ¡Ehm! ¡Ehm! ¡Aquí! ¡Recuéstate en el sofá y te enseñaré cómo se hace! ¡A Peppa el masaje le da costillas! ¡Tu turno, mami! ¡Uh! ¡Son muy diferentes a mis masajes normales! ¡Es un masaje Peppa especial! ¡Chuchu! ¡Bien! Lo último que haremos es una mascarilla de lodo. ¿Qué está? ¡Echa de lodo! ¡Sí! Un lodo especial de spa que es bueno para la piel. La verdad, no sé si tenemos lodo especial de spa aquí. ¡Tengo una idea! Peppa siempre propone muy buenas ideas. No necesitamos lodo de spa si tenemos charcos de lodo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Son mascarillas de charco de lodo! A Peppa le encanta el día de spa. En especial se incluye saltar en charcos de lodo. Hoy, Peppa y su familia fueron a Londres para ver Super Papa, el musical. ¡Cielos! Debemos apresurarnos o nos perderemos el comienzo del show. ¡Ay no! ¡Nos vamos a mojar! ¡No se preocupen! Podemos tomar el tren subterráneo. ¡Bien! El tren subterráneo está bajo tierra. Allí nunca llueve. Y hay un mapa colorido que muestra el recorrido de todos los trenes. ¡Parece espagueti! Bueno, estamos aquí y debemos llegar allí. Podemos tomar el tren azul primero y luego... ¡El tren rojo! ¡Sí! ¡Muy bien, Peppa! ¡Vámonos! Primero, Peppa debe enseñar su ticket en la barrera. ¡Gracias, robot de tickets! ¡Estoy atorada! ¡Espérame, Peppa! ¡Te ayudaré! ¡Gracias, señorita liebre! ¡Por aquí, Peppa! ¡Todos sigan la línea azul! ¡Yo también estoy atorado! El tren está llegando a la plataforma desde un túnel muy oscuro. El tren está muy, muy lleno. ¿Por qué todos van corriendo? Ellos están apurados. Todos los que usan el subterráneo están apurados. ¡Subamos! ¡Miren por dónde pisa! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a bordo del tren azul! ¡Tengan cuidado! ¡Sujétate, Peppa! El tren subterráneo es muy movidizo. ¡A la izquierda verán más trenes! ¡Y a la derecha verán aún más trenes subterráneos! ¡Aquí cambiamos al tren rojo! ¡El tren rojo! ¡Aquí viene! ¡Mira por dónde pisas, George! ¡Sujétense fuerte! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡El show comienza en unos pocos minutos! ¡Nos perderemos el comienzo! ¡Claro que no! ¡Síganme! ¡Los llevaré a SuperPapa el musical! ¡Por algo me llamo así! ¡SuperPapa! ¡Bien! ¡Abran paso a la gran celebridad! ¡Viene una estrella! ¡Gracias! ¡No autógrafo soy! ¡SuperPapa también está apurado! ¡Todos en el tren subterráneo están apurados! ¡Hola! ¡Oh! ¡Ups! ¡Lo siento! Hoy, Peppa y mamá cerdita van a la clase de yoga de la señorita Liebre. ¡Namasté a todos! ¡Oh! En clase de yoga. ¡Quítense los zapatos y tomen un mat! ¿Alguien sabe lo que significa yoga? ¿Es balancearse sobre una pata? ¿Es hacer posturas graciosas? ¡Casi! ¡Yoga es una forma divertida de ejercitar y sentirte zen! ¡Es decir, relajar! ¡Quiero sentirme zen! ¡Sí! Comencemos con respiraciones. Cierren los ojos e inhalen despacio por la nariz. Uno, dos, tres. Y exhalen por la boca. Uno, dos, tres. Respirar los hace sentir muy relajados. Pero las trompas de Emily y su mamá hacen un silbido. ¡Ahora vamos a estirar! ¡Vamos hacia arriba hasta el cielo! ¡Bajamos y nos tocamos los pies! Peppa, Danny y Emily son muy buenos estirándose. Pero a los más grandes les cuesta un poco más. ¡Eres muy bueno en yoga, señor Toribio! ¡He practicado muchas veces! ¡Y relájense! Acuéstense boca abajo y levanten el pecho. ¡Esta es la cobra! ¡Así está bien! ¡Perfecto! Pero no hace falta hacer los sonidos. Ahora pongan las manos y los pies en el suelo y suban las caderas tan alto como puedan. ¡Así! ¡Este es el perro boca abajo! ¡Perfecto, Danny! ¡Te sale natural! Por último, pónganse de pie, junten las manos y pongan una pierna sobre la otra. ¡Este es el árbol! A Peppa le encantan las posturas. Pero mantener el equilibrio es difícil. Perdón, señorita Liebre. Mi árbol es un poco inestable. No hace falta disculparse, Peppa. El yoga ayuda a relajarse y sentirse zen. ¡Nada más relajante que reírse! A Peppa le encanta la clase de yoga, pero más le gusta reírse a carcajar. Peppa y su familia van en el auto. Pero tienen algunos problemas. ¡Oh, cielos! El auto no enciende. ¡Se averió! ¡No te preocupes! ¡Los llevaré al garaje! ¡Volveré enseguida! El señor Toribio remolca el auto para repararlo. A George y a Peppa les gusta el remolque. ¡Ajá! ¡Ay, cielos! ¡Ya veo! Bueno, yo puedo repararlo. ¡Qué bueno! Pero necesitamos un repuesto. Eso no será fácil ni barato. ¡Oh, cielos! ¿Y cuánto se tardará? ¿Tardará? Lo que tenga que tardar. ¿Pero cómo llegaré al trabajo? Hay muchos autos que puedes usar si el tuyo está en reparación. ¡Síganme! Hay muchos autos en el garaje. ¡Elijan el que más les guste! ¡Oh! ¡Una motocicleta! ¡Es perfecta! ¡La voy a probar! A Papá Cerdito le encanta la motocicleta. ¡Bonjour! Las motos no te protegen contra la lluvia. Quizás necesito algo más resistente. ¡Prueba! ¡Este! Peppa escogió un camión monstruo que es más resistente. ¡Oh! 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 ¡Oh A la cerdita le encanta el bus. Tiene mucho espacio y es tranquilo. ¡Oh, cielos! Pero el resto lo ve como un bus real. Solo queda un auto para que Peppa y su familia prueben. Huele un poco mal. Porque es mi camión de recolección de residuos. Siento que no podrán escogerlo. Nunca encontraremos un auto tan perfecto como el nuestro. Bueno, tienen suerte. Tardaron tanto en escoger un auto que ya reparamos su auto viejo. ¡Bien! Gracias, señor Toribio. Gracias, gran perro. A la familia de Peppa le encantó probar autos. Pero el que más les gusta es su viejo auto. Bueno, bueno. Hoy, Peppa encontró un video de cuando ella era un bebé. Era una bebé muy ruidosa, ¿cierto, papi? Sí, pero les pasa a todos los bebés. ¡Cielos! Yo debía estar embarazada de George. ¿Embazada? ¿Qué es eso? Que tu hermano todavía estaba en mi barriga. ¡Tengo una idea! ¿Qué haces, Peppa? Miren, ahora yo también tengo barriga. ¡Muy bien hecho, Peppa! Pero, ¿qué hacen las personas con bebés en la barriga? Yo tenía muchos antojos. Y tenía ganas de comer cosas especiales. Peppa ahora tiene un antojo. Ahora quiero comer... ¡Spagetti! Para Peppa, los antojos son deliciosos. Eso estaba muy rico. ¿Qué más te pasa cuando tienes un bebé en la barriga, mami? Bueno, me sentía muy cansada. Así que las personas me ofrecían su asiento para que me sentara si necesitaba. Hola, Peppa. Tengo un bebé en mi barriga y estoy muy cansada. Así que debes darme el asiento, papi. Cielos. Claro, aquí tienes. ¡Wiii! Otras veces me dolían los pies. Y papá cerdito me hacía unos masajes. A Peppa le gustó esa idea. Papi, me duelen los pies. Necesito un masaje, por favor. Ah, no perder tiempo. Los masajes de papá cerdito parecen cosquillas. Algo importante también pasó cuando mamá estaba embarazada. ¿Qué? Al final, el bebé nació. Los tíos cerditos llegaron con bebé Alexander de visita. Hola, bebé Alexander. Estaba fingiendo tener un bebé en mi barriga, pero ahora puedo fingir que tú eres el bebé. Los bebés reales son bastante ruidosos, así que mejor me quedo con el almohadón. Oh. Peppa y su familia subirán con bebé Alexander a la rueda gigante, pero él no está contento. ¿Qué es ese olor? ¡Guau! ¡Uf! Es bebé Alexander. Hay que cambiarle el pañal. Pero estamos primeros en la fila de la rueda. Todos cubránse las narices. ¡Mmm! Esta rueda gigante huele horrible. Lo siento, Peppa, pero es nuestro deber cuidar a bebé Alexander. Si ayudamos ahora, jugaremos luego. Sí, bebé Alexander necesita ayuda. Así se habla. Encontremos un sitio donde cambiar pañales. ¡Oh! Así está mejor. Aquí no. ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí tampoco! ¡Oh! ¡Wiii! ¡Oh! Definitivamente aquí no. ¡Wiii! ¡Aquí! ¡Bien hecho, Peppa! ¡Hallamos un sitio para cambiar pañales! ¡Bien hecho, Peppa! ¡Bien hecho, Peppa! ¡Bien hecho, Peppa! Primero debemos quitar el pañal sucio y ponerlo en la basura. ¡Bien hecho, Peppa! ¿Dónde está el cesto? ¡Aquí está, Peppa! Ahora debemos lavarnos las manos. ¡Aquí está! ¡Aquí está, Peppa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo siento, Peppa! Ahora, por último, un pañal limpio. ¿Me dejas hacerlo, papá? Claro que sí, Peppa. ¡Listo! ¡Mucho mejor! ¡Fue muy divertido! ¡Nunca había cambiado un pañal antes! Lo hiciste muy bien, Peppa ¿Sabes qué es más divertido que cambiar un pañal? ¡La Rueda Gigante! ¡Ese auto iba muy rápido! No teman, pero es muy importante parar, mirar y oír Y siempre deben esperar la luz verde antes de cruzar ¡La luz verde! ¿Recuerdan lo que les enseñé, niños? Parar, mirar y oír ¡Despejado! ¡No hay autos! ¡Vamos! ¡Es seguro para cruzar! ¡Hola, papi! ¡Hola, Peppa! ¡Y amigos de Peppa! ¡Hola, papá cerdito! ¡Oh! ¡Luz verde! ¡Bien! ¡Te veré luego, Peppa! ¡Gracias por ayudarnos, Oficial Panda! ¡Es mi trabajo! Peppa está ayudando al Oficial Panda a que todos sigan las reglas de seguridad vial ¡No, no, no! ¡Emily, debes ir de tu lado de la calle! ¡Lo siento, Peppa! ¡La rueda se atascó! ¡Te ayudaremos! ¡La calle debe ser segura para autos y personas! Pedro no ha visto que la luz verde cambió a rojo Pedro, la luz roja significa no avanzar ¡Gracias, Peppa! ¡Es mi trabajo! ¡Un momento! ¡Freddy va vestido como un ladrón! ¡Debemos atrapar al ladrón! ¡Oh! ¡Rojo significa no avanzar! ¡Ahí está! ¡Ahora lo tenemos! ¡Freddy, ¿vas vestido como un ladrón porque eres un ladrón? ¡No! ¡Sólo me gustan las rayas! ¡Oh! ¿Entonces no eres un ladrón? ¡No! ¡Oh! Bueno, puedes seguir, pero no! ¡No tan rápido! ¡Ok! ¡Adiós, Peppa! ¡Woo! ¡Buen trabajo, Oficial Peppa! Todos se acuerdan de parar, mirar y oír y de caminar solo si de... ¡La luz verde! ¡Significa que podemos avanzar! ¡Muy buen trabajo, Oficial Panda! A Peppa le gusta ayudar y a todos les gusta sentirse seguros. ¡Ya es la mañana y Peppa está comiendo un delicioso desayuno! ¿Qué le pasó al cereal? ¡Día de bromas! ¿Día de bromas? ¿Qué es eso? ¡Es el día de las bromas! Las personas se hacen reír entre sí con bromas absurdas, como lo hice con tu cereal. ¡Me gustan las bromas! ¿Podemos hacerle una, papi? ¡Es una gran idea! Papá Cerdito está leyendo en el sofá, pero Mamá Cerdita y Peppa se acercaron para hacerle una broma. ¿Podrías pasarme mis anteojos, Mamá Cerdita? ¡Oh, claro! Peppa y Mamá Cerdita están haciéndole una broma a Papá Cerdito. ¡Gracias! ¡Pero qué extraño! Con estos anteojos veo cada vez peor. ¡Día de bromas! ¡Oh, son anteojos de juguete! ¡Qué gracioso! Pero sepan que no caeré en otra de sus bromas, porque yo soy muy astuto. Peppa le hace otra broma a Papá Cerdito. ¡Ay, no! No puedo abrir este paquete de papas. ¿Puedes ayudarme, papi? ¡Claro, Peppa! ¡Oh, qué susto me dio! ¡Día de bromas! ¡Caí en tu broma otra vez, Peppa! ¡Bien hecho! ¿Te gustaría ayudarme a planear una broma para Mamá Cerdita, Peppa? Peppa y su familia terminaron de cenar y están comiendo el postre. Peppa y yo hemos preparado un pastel de chocolate para el postre. ¿Cierto, Peppa? ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Se ve delicioso! Peppa y su padre le están haciendo una broma a Mamá Cerdita. ¡Oh! Esto no es un pastel. Es una esponja con glacé. ¡Feliz día de bromas! ¡Qué broma más astuta! Eso me recuerda que George trajo unas galletas para ti, Peppa. ¡Sí! ¡Gracias, George! ¡Me encantan las galletas! ¡Feliz día de bromas! ¡A Peppa le encanta el día! ¿Existen los volcanes de verdad, señora Gacela? ¡Claro! No se preocupen, niños. No hay ningún volcán cerca. ¡Bien! Excepto por los pequeños volcanes que haremos hoy para... El experimento especial de ciencias. ¡Oh! Crearemos los volcanes con papel de periódico y pegamento. ¡Así! Primero deben ponerle pegamento al papel y después pegarlo al vaso. ¡Y ¡voila! ¡Un volcán! Todos se divierten creando sus volcanes. El pegamento es muy pegajoso. En poco tiempo ya están listos. ¡Maravilloso, niños! Ahora es hora de pintar sus creaciones. ¡Pintemos los nuestros de rojo, Peppa! ¡La nuestra puede ser azul! ¡O verde como un gran árbol! Los volcanes reales son grises con lava roja. Pero Peppa y sus amigos están pintando sus pequeños volcanes de muchos colores. ¡Ya es hora del experimento de ciencias! ¡Primero, deben ponerse guantes, lentes y una capa para su seguridad! ¡Se ven como unos grandes científicos niños! ¡Ya estamos listos para crear lava! ¡No se preocupen! ¡La lava que crearemos es falsa y muy segura! ¡Primero deben añadir vinagre al volcán! ¡Tengan cuidado de no volcar! ¡Primero deben agregar un ingrediente secreto y mágico a cada uno de los volcanes! ¡Nadie sabe de qué ingrediente mágico está hablando! ¡Por último, tomen su taza de bicarbonato y vuélquenlo en el volcán! ¡Den un paso hacia atrás! ¡El volcán de la señora Gacela está en erupción como un volcán real! ¡Su turno niños! ¡Bien! ¡Guau! ¡La lava es roja! ¡Esta es azul! La lava de Candy Gato y José Jirafa es verde y tiene mucha espuma. ¡Creo que creamos mucha lava! ¡No, Candy! ¡Crees de un charco de lava! A todos les gustó hacer volcanes. Pero más les gustó hacer unos coloridos charcos de lava. Hoy, Peppa y la guardería aprenderán una lección especial. Hoy aprenderemos sobre el 4 de julio, el Día de la Independencia de Estados Unidos. ¿Qué es el Día de la Impendencia? En el Día de la Independencia, las personas celebran todo lo que adoran de su país. Y hoy tenemos visitas muy especiales. ¡Feliz Día de la Independencia! El señor Toribio regresó de Estados Unidos y quiere compartir algunas de las cosas que más... ¡Primero hay una animación llamada barbacoa! ¡Podremos cocinar juntos en mi nueva barbacoa! ¡Yo seré el maestro de la parrilla! ¡La barbacoa del señor Toribio es muy grande! ¡Gracias, señor Toribio! ¡Haremos la barbacoa más tarde y afuera! ¡Claro! ¡Primero nos vestiremos! Peppa y sus amigos se visten de los colores de la bandera estadounidense. Rojo, blanco y azul. ¡El maestro de la parrilla y su barbacoa están listos para empezar! ¿Ya es hora? ¡No, señor Toribio! ¡Primero vamos a retirar! ¡Oh! ¡Claro! ¡Volveré a la parrilla entonces! ¡Adiós! En poco tiempo, todos decoran el salón en rojo, blanco y azul. ¡Bien! Ahora, Peppa y sus amigos preparan la bandera estadounidense. ¡Cuántas estrellas tiene la bandera! ¡Ah! ¡Muchísimas! ¡Ah! ¡Oh, cielos! ¡Esas son muchísimas estrellas, niña! La bandera tiene 50 estrellas, una por cada estado. Bueno, ¿ya es hora de la barbacoa? Sí, ya es hora. ¡Bien! El señor Toribio está ansioso por usar su parrilla. ¡Prepárense para probar una auténtica barbacoa! ¡Bien! ¡Oh, oh, oh, oh! Pero la parrilla quemó toda la comida. ¿Qué comeremos ahora? No se preocupen. No solo soy el maestro de la parrilla. También soy el maestro del delicioso pastel de manzanas. ¡Bien! ¡Sí! 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 ¡Me encanta el pastel de manzana! ¡Es el plato favorito estadounidense! ¡Y más con fuego! ¡Sí! ¡Sí! ¡A todos les encantan los fuegos y el pastel! ¡Y más en el Día de la Independencia! ¡Sí! ¡Wow! ¡Impresionante! ¡Qué es! Hoy es Día de Arte en la Guardería de Peppa. Tengo muchas cosas divertidas planeadas para hoy. Lo primero es pintar. ¿Pero dónde están los pinceles? ¡Es justo aquí! Nadie entiende qué quiere decir la señora Gacela. ¿Dónde? ¡No veo nada! ¡Oh! Pintaremos con los dedos. En lugar de usar pinceles, pintarán con sus manos. ¡Bien! Peppa y sus amigos se divierten pintando con los dedos. ¡Ah! ¡Qué linda flor, Peppa! ¡Gracias, señora Gacela! ¡Qué hermosa mariposa, Susy! ¡Gracias, señora Gacela! ¡Oh! ¡Danny! ¡Qué maravilloso! ¿Charco? ¡Gracias, señora Gacela! ¡Danny salta sobre su pintura como si fuese un charco real! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué idea brillante, Danny! ¡Ahora pintaremos con nuestra cara! ¡Todo se pinta en el rostro! ¡Susy es una mariposa! ¡Danny es una cebra! ¡Freddy y Emily son un tigre y un pez! ¡Y Peppa es verde! ¡Soy verde! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso me da una idea fantástica! La señora Gacela trajo un gran lienzo con cinta adhesiva. ¿Qué es eso, señora Gacela? ¡Claro! Es una hermosa imagen, por cierto. ¡No veo ninguna imagen! ¡Porque aún no está lista! ¡Cada uno deberá tomar un bote de pintura y salpicar este lienzo! ¡Como quieran! ¡Bien hecho, niños! ¡Ensúciense y diviértanse! ¡Inténten no salpicar el piso! ¡Todos se divierten mucho pintando el gran lienzo! ¡Es hermoso! ¡Me encanta! ¡A mí también! ¡Pero aún no veo la imagen! ¡Ajá! ¡Pronto la verás, Peppa! La señora Gacela está quitando la cinta del lienzo. La pintura está tomando forma de... ¡Una estrella! ¡Una estrella! ¡A Peppa le encanta la estrella! ¡Y le encanta el día de arte! Peppa y Rebeca están construyendo un fuerte de almohadas. ¡Cuidado! ¡No te caigas encima! ¡Casi! ¡Lo tengo! ¡Wow! ¡Squick! ¡Lo logramos! ¡Ahora debemos decorarlo adentro! ¡Hm! ¡Nos falta algo! ¡Ah! ¡Algo para comer! ¡Ja, ja, ja! ¡Mami! ¡Qué hermoso fuerte de almohadas! ¿Puedes traernos algo para comer, por favor? ¡Claro! ¡Volveré enseguida! ¡No se vayan! Imaginemos que el fuerte es muy grande por dentro. ¡Wow! ¡Tómala, Peppa! Imaginemos que el suelo rebota como un trampolín. ¡Quick! ¡Mira cómo rebota! ¡Oh, no! ¡La pelota rebotó hacia allí! ¡Saltemos tras ella! ¡El suelo es verde! Imaginemos que es pegajoso. La pelota no está aquí. ¿Estará por allá? ¡Esta habitación es azul! ¡Imaginemos que hace frío! ¡Allí está la pelota! ¡Bravo! ¡Salgamos de aquí! ¿Dónde está la salida? Peppa, ¿dónde estás? ¡Estamos perdidas dentro del fuerte! ¡Entraré a buscarlas! ¡No, mami! ¡El fuerte no es para grandes! ¡Oh! ¡Puedo entrar en todos lados! ¡Mamá cerdita está atrapada! ¡Oh! 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 ¡No, mami! ¡Así romperás el fuerte! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Fiu! Imaginar todo eso me dio mucha más hambre. ¡Qué bueno que les traje comida! Pero ahora debemos encontrarla aquí abajo. ¡Gol! Pedro Pony, Candy Gato, Mandy Ratona, José Jirafa y Dani Perro juegan al fútbol. ¡Mira, mami! ¡Mis amigos están jugando al fútbol! ¡Hola, Peppa! ¿Quieres jugar con nosotros? ¡Sí, claro! ¡Quien marque el mejor gol gana el trofeo! ¡Oh! A Peppa le encantan los trofeos brillantes. ¿Quieres unirte a nuestro equipo, Peppa? ¡No, gracias! ¡Jugaré sola! No deberías jugar sola, Peppa. Pero así tendré el trofeo para mí sola. Peppa jugará sola. Contra todos los demás. ¡Ay, no! ¡Bien hecho, Peppa! ¡Inténtalo otra vez! ¡Tal vez tenga que patear más fuerte! ¡Oh! ¡Casi! Tu turno, Peppa. Tal vez deba usar el otro pie. ¡Debes marcar con la pelota, no con tu zapato. Es muy difícil. ¿Por qué no pruebas en el arco? Buena idea, mami. Seré una arquera. ¡Genial! ¡Gol! 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 Mami, ¿por qué ellas pueden marcar un gol y yo no? Peppa, el fútbol se trata de trabajo en equipo. No puedes jugar como un equipo si no tienes uno para empezar. ¿Puedo unirme a su equipo? ¡Claro que sí! ¡Tenemos otra camiseta justo para ti! ¡Hurra! ¿Y ahora quién jugará en el arco? Ahora tendrán que intentar ganarme a mí. ¡Sí! ¡Gol! Tú marcaste el gol, Pedro. El trofeo es para ti. Todos marcamos el gol juntos, Peppa. ¡Como equipo! Así es. Todos ganan el trofeo. ¡Hurra! Es hora de la cena. Pero la cena se quemó. ¡Oh, cielos! ¿Creen que aún se puede comer? Creo que es un buen día para ordenar comida a casa. ¡Bien! Elegimos la comida que nos gusta y nos la traen a nuestra casa. Hay comida china, comida india o sushi. ¿Podemos pedir esta, por favor? Peppa quiere ordenar comida china. Pidamos esta y esta. Y no se olviden de la sorpresa especial. Peppa y su familia ordenaron mucha comida deliciosa. ¿Qué sigue ahora? Primero, el restaurante debe cocinar la comida. Después, la envían a casa. ¡Oh! Pero, ¿cómo saben dónde vivimos? Les di nuestra dirección cuando ordené la comida. Mira, ¿cómo llegará hasta aquí? La señorita liebre la traerá en su bicicleta. ¡Oh, mira! Ya casi está aquí. ¡Vamos a esperarla! Peppa y George abrieron la puerta equivocada. ¡Está aquí! ¡Está aquí! Aquí está su comida, Peppa. ¡Que la disfruten! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Debo irme! Tengo mucha comida que repartir. Arroz, fideos y rollitos de vegetales. Y la sorpresa especial para después. Peppa y George no saben qué es la sorpresa especial. ¡Oh, me encanta el arroz! Y me encantan los fideos picantes. Mis favoritos. ¡Oh! Tal vez sean mis favoritos también. ¿Puedo probar? Sí, pero solo un poco. ¡Me gustan! ¡Pero son un poco picantes! Los fideos picantes no son los favoritos de Peppa. Mira, prueba un rollito de vegetales. ¡Los rollitos de vegetales son mis favoritos! Peppa y su familia terminaron de probar la comida china. ¿Están listas para la sorpresa especial? ¡Bien! Estas son galletas de la fortuna. Tienen un mensaje especial dentro que trae buena suerte. ¡Esta buena suerte sabe genial! A Peppa le encanta ordenar comida china. A todos les encanta. ¡Neo! Hoy, Peppa y su familia fueron de compras al supermercado. ¡Adiós, supermercado! ¡Supermercado! ¿Es un robot? No, Peppa. Es una máquina expendedora. Pones dinero para comprar lo que está dentro. ¿Podemos comprar algo del robot, por favor? Está bien. Podemos elegir una cosa. Algo especial. ¡Sí! Peppa está emocionada por comprar algo de la máquina expendedora. Toma, Peppa. ¡Adiós, moneda! Ahora, presiona el botón que coincide con lo que deseas. Me gustaría tomar un jugo de naranja. ¡Adiós, moneda! Aquí está. ¡Bien! ¡Delicioso! ¡Ja, ja, ja! ¡Dinosaurio! George quiere una galleta con forma de dinosaurio. Aquí tienes, George. Ahora, presiona el botón con el dinosaurio. ¡Dinosaurio! Creo que yo sacaré... ...esa bebida. ¡Oh, cielos! ¡Se atascó! La bebida de papá Certito se atascó con un sándwich. ¡El sándwich está en el medio! ¡Sándwich travieso! ¡Tendremos que comprar el sándwich y la bebida caerá también! ¡Oh! ¡Otra vez se atascó! ¡Piña traviesa! ¡La compraré también! ¡Se atasca una y otra vez! ¡La bebida por fin llegó al final de la máquina! ¡Bien! ¡Por fin tengo mi bebida! ¡Oh, no! ¡Mi bebida se llenó de burbujas! ¡Pobre papi! ¿Por qué no escoges algo más de la máquina expendedora? ¡Buena idea! ¡Oh! ¡La máquina expendedora está vacía! ¡Porque compramos todo lo que había! ¡Hoy, Peppa y sus amigos van a montar en un karting! ¡Hola a todos! ¿Quién está listo para subirse? ¡Yo! 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 Peppa y sus amigos se ponen los trajes de carrera! ¡El rojo es mi color favorito! ¡Oh! ¡No olviden ponerse sus cascos! ¡Ahora elijan su karting! ¡Sí! ¡Danny Perro se puso el casco al revés! ¡Bien! ¡Los pedales harán que el karting avance! ¡Ren! ¡Los frenos harán que se detenga! ¡El volante ayudará a que el karting gire! ¡Wiii! ¡Es como montar en bicicleta! ¿Por qué no lo intentan y comienzan a pedalear despacio? ¡Yo siempre manejo un gran auto! ¡Un karting debe ser fácil! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh cielos! ¡Creo que fui muy rápido! ¡Ahora cómo puedo girar! ¡La carrera ha comenzado! ¡Qué divertida! ¡Pero Susy o oveja pedalea hacia atrás! ¡Intenta ir hacia adelante, Susy! ¡Adelante! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Bé! ¡Woohoo! ¡Danny Perro pedalea muy rápido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Acuérdate de usar el freno, Danny! ¡Ja, ja, ja! ¡Woof! Mamá Cerdita no puede lograr que su karting avance. ¡Veamos! Esto hace que vaya hacia atrás. ¿Necesitas ayuda, Mamá Cerdita? ¡Oh! ¡No gracias, Señorita Liebre! ¡Sé que puedo lograrlo! ¡Mi karting se va para todos lados! ¡Pepa va por todo el circuito de carreras! ¡Gira el volante con más cuidado, Peppa! ¡Oh! ¡Mucho mejor! A Peppa y sus amigos les gusta ir en karting por el circuito de carreras. ¡Aquí vamos! ¡Woo! Mamá Cerdita por fin logró que su karting avanzara. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tiempo! ¡Muy bien, chicos! ¡Bien! La carrera de karting ha finalizado. ¡Oh! A Peppa y a sus amigos les encantan los karting. Peppa y su familia miran una película en el cine. ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! Mami, tengo que ir al baño. Está bien, Peppa. Iremos al de aquí afuera. Solo vamos al baño. ¿Al baño? ¡Buena idea! ¡Oh, cielos! El baño está cerrado por limpieza. No sé si puedo aguantar. Hay un baño público aquí cerca. Solo síganme. Peppa y su familia encontraron un baño. Peppa y su familia encontraron un baño. Peppa y su familia encontraron un baño en el supermercado en el supermercado. Peppa, mamá cerdita, papá cerdito y George buscan un baño por todos lados. Van al supermercado. ¡Ajá! ¡Oh! Van al zoológico. ¡Oh! Lo siento, Peppa. El baño está averiado. Hasta van a una tienda de baños. Lo siento. Los baños están de muestra y no se pueden usar. ¡No hay baños en ningún lado! ¡Oh, cielos! Ahora yo también necesito un baño. Y yo también. ¡Miren! ¡El baño del cine está abierto! ¡Bien! Por suerte, Peppa y su familia volvieron a la sala del cine. Pero la película ya acabó. Parece que tendremos que verla desde el principio. ¿Alguien quiere ir al baño primero? ¡Ab melhor! ¡inar a la sitzt!